Le cambiaron la vida a las campañas y quieren cambiárselas a las elecciones. El colectivo juvenil YoSoy132 Guadalajara anunció que este sábado, a unas horas de la jornada electoral, saldrán a las calles para declarar a la sociedad que estarán vigilando los resultados de la elección y para pedirles a los árbitros electorales transparencia y legalidad en el proceso. Seguimos y seguiremos informando al respecto, pues es importante que la ciudadanía sepa que la intención de la marcha es promover la vigilancia y conciencia electorales, es decir, promover aquello que esperamos el IFE también apoya, unas elecciones justas, limpias y dignas para nuestro país. Los miembros del colectivo se desmarcaron de un libro que desprestigiaba la administración de uno de los candidatos, así como de la publicidad homofóbica y que fue colocada en la marcha de la diversidad sexual la semana pasada. ¡Gracias!